¿Qué onda mis cracknalitos? Está brutal el nuevo pase de temporada, temporada 7 festival del fútbol NAFC 24 hermanos y aquí la gran incógnita es que agarrar, pues bueno yo les voy a dar una pequeña recomendación de lo que yo voy a agarrar ahí ustedes pueden decidir o basarse en lo que yo voy a hacer iniciamos aquí, ya tenemos al primero, nos vamos a ir con obviamente el jugador ¿Por qué voy a agarrar jugador mis hermanos? No quiero sobres, la verdad lo piden en los objetivos y pues bueno este jugador lo vamos a necesitar para los objetivos aquí ya lo tenemos, tenemos a céspedes y cositas que nos dieron por acá porque no habíamos cobrado el pase anterior, pues bueno continuamos acá venimos y está Ratiu, pues obviamente se agarra a Ratiu nivel 6, estamos en el nivel 6, Carrasquilla también se agarra a Carrasquilla Trabalenguas también agarramos a Trabalenguas en el nivel 8 nivel 10 tenemos a Vicario, obviamente se agarra porque 5 jugadores por 83 como que la verdad yo no lo veo en el nivel 13 tenemos a Tapia, pues bueno hermano se agarra a Tapia 5 por 83 no vale la pena tenemos a otro Tabalenguas, Hisag, no sé cómo se pronuncie 10 por 11 por 81, obviamente se agarra a Hisag, ¿por qué? porque se va a necesitar, aquí tenemos a Brozovich también se agarra a Brozovich, nivel 19 Tierney y después del nivel 19 hermanos viene lo brutal viene lo bueno tenemos en el nivel 21 tenemos a Balogun Balogun, aquí obviamente se agarra y el señor Dudek en el nivel 22 obviamente se agarra, no agarraría el 5 por 84 porque posiblemente van a salir mejoras podemos grindear, por cierto si tú quieres ver cómo voy a grindear en este evento te invito a que te suscribas, active la campanita para que no te pierdas ningún video de grindeo de tu crack, malito de confianza chino retro y el bebote hermanos el bebote en nivel 24 obviamente se agarra porque 3 por 85 de hecho lo está haciendo a propósito Ea te está poniendo sobres muy bajos para que tú agarres a estos jugadores tenemos en el nivel 25 a Klaus, también una carta muy buena 10 por 84, no lo recomiendo y aquí Alexis Sexy Sánchez hermanos, nivel 26 madre mía, está rotísimo y aquí vienen las cositas Bernardo Silva aquí pues obviamente nivel 29 sí o sí nivel 31 Dios mío santo con Rafinha vean nada más esta carta de Rafinha ahora explicamos cómo va a funcionar esto aquí dice que tiene que ganar un partido de la Euro bueno, aquí de la Copa América en este caso Rafinha es de la Copa América luego ganar 3 partidos de la Copa América y le dan un playstyle en el otro nos aumenta un playstyle ganar en cuartos de final le aumenta otro playstyle y ganar la semifinal le aumenta otro playstyle esta carta quedaría muy buena si llega Brasil a ganar la final por ahí no veo argentinos hermanos estaría muy bien que hubieran metido argentinos si ustedes se están dando cuenta aquí no tenemos ningún argentino de regalo pero bueno pueden venir cartas obviamente van a venir cartas de Argentina muy buenas hay que esperarla posiblemente salen en un rato o si no hasta el viernes pero creo que van a salir en unas cuantas horas estas cartas en sobres así que recomiendo que no abran sus sobres hermanos nadie abra sus sobres hasta que estén estas cartas obviamente en sobres muy muy buena carta Rafinha obviamente no tienes que escoger Memphis Depay también hermanos aquí muchos me han preguntado que si agarrar a Gerard o agarrar a Toni Kroos esta carta a Gerard obviamente si es dinámica obviamente si puede subir más por ejemplo si Inglaterra anota dos goles sube un punto se pondría en 97 si mete cuatro goles pues bueno se pone en 98 más un playstyle o tú decides si agarrar un 99 en alguna stat dice face stat perfecto aquí pues bueno yo voy a tomar la decisión hasta más adelante pero me declinó por Kroos porque tiene cuatro playstyles y bueno pues Kroos se retiró y es una cartita para tener y en el último hermanos nos dan un pack de 5 más 88 y al señor dios del fútbol Puskas madre mía con esta carta madre mía con esta carta vean los playstyles media 97 por ahí tendría también una mejora si mete dos goles y cuatro goles esta carta se pondría en 99 madre mía el pase de temporada ahora sí hizo algo al respecto porque hizo esto porque quiere tener a toda la gente aquí en el juego nos quiere tener jugando y acá en temporada cómo vamos a poder conseguir experiencia pues tenemos los objetivos semanales juego de temporada que aquí muchos tienen la duda de cuáles son estos jugadores yo lo que deduje con aquí con la bandita del chat es juega un partido en cualquier modo de juego de ultimate team con al menos cuatro futbolistas de la clasificación de la temporada siete como titulares que quiere decir esto que posiblemente o lo más probable que sean las cartas que nos están dando en el pase aquí necesitamos cuatro y por acá necesitamos siete en gana diez nos van a poner a jugar muchísimo y nosotros ya le fuimos avanzando en frenesí de un país que esto se hace es como una tipo copa frenesí en el cual te pide aquí once jugadores de Alemania que necesitas juega uno juega tres gana tres juega seis anota diez goles y gana seis partidos yo les recomiendo a ustedes que pueden aplicar el gol gana si ustedes así lo deciden cada quien toma la decisión en su juego y es muy respetable si ustedes quieren respetar el gol gana si no lo quieren respetar pues bueno también se entiende por qué porque tienes que jugar seis y anotar diez goles eso te forza un poco a no respetar el gol gana que no está escrito en ningún lado esto es decisión individual si realmente tú ya llegaste a jugar los seis y solo te falta ganar pues igual tú lo podrías hacer para evitar tardarte vale a mí ya solo me faltan dos y vamos a cobrar mil ochocientos puntos porque son tres son seis son nueve 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 dieciocho mil ochocientos puntos aquí de experiencia los cuales nos van a servir para conseguir jugadores por acá también tenemos acá tenemos mil cincuenta puntos mil cincuenta puntos de experiencia en el cual te solicita en países anota cinco goles en cualquier modo de juego con futbolistas de Argentina gana uno con al menos cinco futbolistas de Argentina y juega tres con al menos cinco jugadores de Argentina y dos futbolistas de Canadá como titulares esto se va a ir actualizando hermanos se va a ir actualizando van a salir otras elecciones van a ir poniendo muchas cosas lo que ella quiere es que realmente estemos en el juego dándolo todo el tiempo para que así la nueva gente que recién llegó cuando regalaron el juego ya sea en el Playstation Plus o estuvo por ahí de oferta en Xbox pues bueno la gente puede armarse un equipo más o menos decente obviamente puede haber caída de precios de los Tots pero hay que esperar yo en este ya tengo varios Fifas que yo no estoy tradeando así que pues bueno no me importa porque yo voy a grindear en este evento pues bueno mi cragnalito espero que te haya gustado el video si es así regalame un like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para que no te pierdas ni un video de tu cragnalito de confianza chino retro asimismo te invito a que me sigas en todas las redes sociales me encuentras como chino guión bajo retro que tengas muchísima suerte en los sobres los sobres se abren nos vemos hasta un próximo video bye